La concejala de Bienestar Social, Cristina García, ha informado hoy del funcionamiento del Plan Local de Empleo para Personas con Discapacidad, que se convoca cada año y que arrancaba en el mes de mayo, habiéndose realizado hasta la fecha un total de 34 contratos para desarrollar trabajos en los diferentes servicios municipales. Son 34 personas las que están trabajando en el Plan de Discapacidad. Es un plan anormal que sale todos los años. Este año salió en mayo del 21 y durará hasta mayo del 22. Destaca García que se ha conseguido superar el objetivo marcado de que al menos el 40% de los contratos realizados fueran dirigidos a personas con especiales dificultades de inclusión laboral, esto es, con un 33% o más de discapacidad psíquica o un 65% o superior de discapacidad física, que era uno de los requisitos a cumplir por parte del Centro Especial de Empleo encargado de gestionar este plan. Nuestro compromiso principal del Ayuntamiento de Villarrobledo en este plan de discapacidad fue la contratación de personas con especial inclusión laboral. Y uno de esos requerimientos a la hora de contratar con un centro especial de empleo fue ese, que se llegase al 40% como mínimo en ese tipo de contrataciones. Y hay que decir que lo hemos superado con creces ese 40%. Eso, como digo, conlleva que más del 40% de las personas que se contratan con esta característica son que tienen el 33% de discapacidad psíquica y un 65% o más de discapacidad física. Este plan local está dotado con 140.000 euros, 5.000 más que en la edición anterior y promueve el acceso al mercado laboral de las personas con discapacidad, potenciando su autonomía personal y adaptado a las necesidades de los usuarios. La concejera del Gobierno señala que las solicitudes se presentan en el Centro Social Lucas Blázquez de 10 a 2 de la mañana y el plazo está abierto durante toda la duración del plan que este año llegará hasta el mes de mayo de 2022. Explica que una vez realizada la solicitud se procede a una entrevista personal donde se conocen las necesidades del solicitante y sus aptitudes para la adaptación a los diferentes puestos de trabajo. Una vez realizado este proceso y tras la varimación oportuna, se cubren los puestos que se solicitan por parte de los jefes de servicio y en ocasiones, debido a las características del solicitante, se realiza un itinerario especial adaptado al puesto a sus capacidades. Durante la duración de los contratos, que suelen ser de tres meses a jornada completa o de seis a media jornada, se realiza un seguimiento personalizado atendiendo a cualquier problema que pueda surgir en el desempeño de las funciones del trabajador o trabajadora. También existe una unidad de apoyo que atiende a los usuarios de forma individualizada con programas de formación para potenciar su autonomía y la adaptación al puesto de trabajo, ofreciendo herramientas que les ayuden a poder acceder al mercado laboral en empresas privadas. Se realiza una serie de apoyos que son individualizados para potenciar la autonomía de esa persona y se desarrollan todos los programas de formación que sean necesarios para que el trabajador se adapte al puesto de trabajo. Los trabajadores contratados dentro del plan desempeñan funciones en los servicios de limpieza, deportes, jardinería, mantenimiento, en administración, registro o conserjería, prestando apoyo en las viviendas tuteladas, en actividades de ocio y tiempo libre y en aquellos puestos donde son requeridos. En todo este funcionamiento existe una comunicación constante entre la empresa, con los servicios sociales del Ayuntamiento y con las asociaciones, que a través de la Comisión de Discapacidad han participado de forma activa en el proceso, estableciendo además las pautas de baremación de las solicitudes recibidas que atienden al grado de discapacidad, a las personas a cargo del solicitante, la antigüedad en el desempleo, los ingresos, el riesgo de exclusión o su participación en planes anteriores. Existe una constante comunicación por parte de la empresa con servicios sociales y con las asociaciones, las cuales fueron las que dentro de la Comisión de Discapacidad realizaron una especie de baremo para que se tuviese en cuenta a la hora de seleccionar a las personas, y este baremo tiene en cuenta el grado de discapacidad, tiene en cuenta si tienen personas a su cargo, se tiene también en cuenta la antigüedad de inscripción en la oficina de empleo, también se tiene en cuenta el nivel de ingresos en la unidad familiar, también se tiene en cuenta el no haber sido contratado en otro paráneo anterior de discapacidad, también se tiene en cuenta la idoneidad, por supuesto, para el puesto de trabajo, la entrevista personal y el riesgo de exclusión social. Cristina García afirma que aún quedan contratos por realizar en los próximos meses y destaca que el desarrollo del plan está siendo muy satisfactorio tanto para los usuarios como para los diferentes servicios municipales. ¡Gracias!